Continuamos en física biológica y estamos en la primera parte que es observación, medición y sistemas unidables. Ya ayer hicimos, ayer en día de clase, fue el martes. El horario, de hecho, lo tenemos acá. Martes, 8.30. Yo ya había expistado hablando de matemáticas, después de, a las 10 tenemos matemáticas. Biomatemáticas. Ok. Entonces, estamos hablando de observación, es la primera parte. Observación. Y podemos, 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 es más, me voy a remitir a esto. La tomé hoy en la mañana. El amanecer. Y ayer, ayer tomé esto. En la tarde. El atardecer, es el otro lado. Estoy viendo ese otro lado. Y aquí se ve, ese punto brillante es, era el otro. Observen que, observen, vamos a observar. Aquí se ve un edificio relativamente alto, y acá se ve otro edificio relativamente alto. De hecho, esta es la torre de Pérez. Esta es la torre de lo que era Abadobras, el Partido Nacional de Obras. Servicios. Ahí en Platelolo. Ayer, ¿qué ya fue? Ayer. Sí, ayer. Miercoles. Fue. ¿Vintiuno? Sí. O sea, veintiuno de dinero que, pues, dos mil quince. Y vamos a aprovechar otra vez. Va para abajo. Vamos a dibujar lo que se ve, bueno, a delinear lo que se ve hacia ese lugar. Aquí tenemos una construcción muy difícil. Acá hay otro, vamos a ponerlo así. Simplificando el perfil, vamos a marcar este edificio alto. Y vamos a poner acá otro edificio. Acá hay, se ve que hay edificios más al fondo, ¿no? Se ve, vamos a poner aquí otro edificio, simplificado. Y acá está la torre. Y acá otro perfil simplificado. Esa es algo equivalente a el límite de lo que alcanzamos a ver. Y si trazamos una línea en el límite, lo que alcanzamos a ver, a ese límite al que alcanzamos a ver, le podemos llamar horizonte. Es hasta donde alcanzamos a ver. Esto sería una línea en el horizonte. ¿Cómo la podemos llamar? Una línea horizontal, dado que está en el horizonte. ¿Qué pasa si pongo las líneas que son perpendiculares al horizonte? Como por ejemplo, estas líneas que delimitan esos edificios. Sería una línea. Si esta es una línea en el horizonte. Esta línea, como la llamaríamos. Entonces, ya nos está dando incluso algo donde poner las cosas, donde verlas, donde ponerlas. Y en ese puntito, bueno, ya se ve. De hecho aquí, al fondo, lo voy a poner mejor con otro color. Para el horizonte, lo voy a poner mejor con otro saludo. Espero que sea salud, no es de verdad. Acá atrás se ven, de hecho, montañas. Ahí, desigualmente hay nubes que se me acaso va a ver viendo. Al montañas, pues por acá hay montañas. Están los edificios y al fondo hay montañas. Y en esa posición vimos, 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 vimos. El sol. El sol. El sol. El. No, el guapo. Andar a la nubesca sin perder tiempo. Y estar paseando a lo largo del horizonte. Bueno, vamos a tomar este y vamos a poner aquí la fecha. Hacemos 21 de la entrada. ¿Se puede? A ver, ya pudiste. 21, 0, 1, 15 vamos a poner. ¿Correcto? Déjame ver. El niño estrellero. Ok. Eso no lo quería mostrar. Me voy a buscar otra foto similar. Me parece que puede ser esta. No es saludable. Puede ser esta. Esta fotografía. La tomé aproximadamente en mayo del año pasado. Tengo como referencia de fecha. No es que tenga muy buena memoria. Bueno, yo no, pero donde tengo guardadas las fotografías sí. Tiene muy buena memoria. Aunque a veces me la acabo. Y fue alrededor de esta fecha. Del 28 de mayo del año de 2014. Entonces, esta fotografía fue tomada con la misma cámara, en las mismas condiciones de cámara, pero en otro día del año. Podemos tratar de mover la fotografía. Déjenme ver si la puedo mover. Para tratar de alinear, al menos recorriéndolo sobre el horizonte, la posición de el sol. Al atardecer de ese día. No se está moviendo. Si un voluntario, una voluntaria, pasa. Toma el plumón rojo. Yo voy a mover la fotografía porque se me regresa a donde estaba. Y sobre, aunque está un poco desplazada verticalmente, coloca en la misma posición, en el horizonte que dibujamos, el sol. Haz un circulito pequeño. No donde se ve la foto, sino bájalo verticalmente para que coincida con el... Sí, ahí. Este, bueno, el borrador de la foto te da, pero puedes usar el dedito. Nada más ya te lo lavas porque esa pintura es tóxica. No mucho. Este, ahí. Y con el azul, pon la fecha. Pon la fecha nada más como mes. Es más, este, sería... Bueno, ya no se importa si se nos va a... Este, eso ponlo en mayo de 2014. Mayo diagonal 14. Ok. Este, no te vayas porque vamos a buscar otras fotografías de otras épocas del año. Esto fue... Acá se fijan las fotografías también del atardecer. Y aquí tengo como referencia de fecha esta, que es el 20 de junio de 2014. Bien. Entonces fue alrededor de junio del mismo año. Vamos. Es la misma cámara. Ay, déjeme verlo. No sé. Pero fue en otra posición. Ahí también. Otra distancia focal. Esta servirá. ¿Saben cómo le podemos hacer? Podemos ampliarla. Me voy a acercar, voy a tomar la fotografía que está más cerca de la referencia de fecha. Que es esta. La voy a poner aquí. De hecho la voy a hacer que tenga ya la misma distancia. Ahí está. Aproximadamente. No sabes que no, no, sí. No, no, está bien, sí, está bien, sí, sí, correcto. Junio. Junio de 2014. Junio de 2014. Aproximadamente estaría en esa posición. No sabes que me equivocé de edificio. No sabes que sí, porque esto en realidad debería estar acá. Es esto, sí, es cierto, me equivoqué de edificio. Lo que pasa es que el sol, entonces borra esa fecha y ese sol, solecito a la lumbra un poquito, por eso no coincidía. Me equivoqué de edificio. O sea, yo solo me engañé. ¿Bien? ¿Correcto? Entonces, ¿dónde tienes que dibujar el sol? Allá. Allá. Entonces, hay que revisar la fotografía de mayo. Pues, es un poco, sí, ahí mayo. Aunque está un poco hacia abajo la fotografía, pero la distancia se vea, la posición del edificio, sí, el edificio de la torre. Sí, está bien ahí, correcto. Ahora, pon la fecha. Junio. Junio, porque tenemos como fecha de referencia esta. 20 de junio. Bien, me voy a regresar entonces a la fotografía anterior, porque lo más probable es que otra vez me haya equivocado. Fue, dijimos, en mayo. En mayo, 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 mayo. ¿Dónde está mayo? Aquí. Es esta, ¿verdad? Entonces, ahí está en la posición porque ese no era el edificio. Entonces, borra el de mayo. Voy a recorrer la fotografía hacia la derecha. Ahí está, fíjense. Es la misma cámara, mismas condiciones fotográficas. Si fuera una cámara con un lente distinto, luego podemos hablar de eso cuando hablemos de óptica, sí cambiarían las dimensiones de los objetos en la imagen. ¿Correcto? Es como cuando uno usa un telephoto o un lente granambular. También, el tamaño de la imagen. Entonces, ahí está junio y mayo de 2014. Vamos a buscar otras fotografías. Déjenme ver. De hecho, esto fue en abril, nada más que no tengo fotos de abril, del horizonte. Quizá porque no había. La fecha, la fecha, la fecha está aquí. Déjenme ver. Aquí. No. Bueno, se vería ahí arriba. Dice el día de la cosmonáutica. El día de la cosmonáutica es el 12 de abril. ¿Por qué se me acorde? En abril no tuve, no tuve fotografía, no puede tomar la fotografía del horizonte. Luego, esto fue... Aquí hay otra. Y tenemos como referencia esta conferencia que di en agosto. En agosto y... Ah, no. No tengo que cambiar el tamaño. Tengo que cambiar la depresión. Va para allá. Ahí está. Está hacia la izquierda, la parte más brillante. Aquí. Como por ahí, más o menos. Agosto. Si es agosto. Sí, debe ser agosto. No sabes qué. Es julio, agosto. Aquí también está este otro cartel. Aquí tenemos también otra fecha. Por ahí ven mi nombre. Ahí está. ¿Qué fecha tiene? Tiene la hora. Ah, el día desde el primer de agosto. O sea, está ahí es agosto, efectivamente. Agosto. Sí, sí hay varias referencias aquí de fechas. Aquí también está este otro cartel. A ver si se alcanza a ver. Porque yo... No, miren, acá está. No, miren, acá está. De la izquierda, ahí está el nombre. Y antes hay otra conferencia el 21 de agosto. Fue a mediados de agosto de haber sido su foto así. Ahora vamos a buscar otra foto del horizonte. Estaba muy nublado. Y esto ya fue... La referencia es esta otra. Arriba dice carpa, ciencia y sociedad. Ahí, tiene que ver. Y dice 29 de noviembre. Fue la noche de las estrellas. Fue durante la noche de las estrellas el año pasado. Y fue esta la fotografía. ¿Dónde está el sol? Está hacia la... Como a la derecha, pegada a la derecha del edificio de la torre de Petrópolis. No, pero ponlo sobre la montaña. O sea, un poquito a la izquierda del otro sitio. Ahí. Y ponen la flecha un poquito más abajo. Eso fue en noviembre. Noviembre de 2014. Vamos a buscar otra fotografía. Esta. Y esto ya fue en diciembre. En diciembre. Finales de diciembre, principios de enero. Vamos a ponerle diciembre. Yo voy a recorrer un poco más el historio de la fotografía. Ahí está. Seguirán. Diciembre. Sería 12. De 14. Correcto. Y... Déjenme ver. Déjenme ver alguna otra. Acá hay otra. Pero, híjole. Para que... Como... No siempre se ve. No sé si se alcanza a ver un poquito. Pero es en enero. O sea, pero es muy pegado a la fecha anterior. Ahí se alcanza a ver mejor el disco. Tendría yo que recorrer la fotografía. Quedaría como por aquí. Aquí está un poquito muy pegado al de enero. Ahorita estamos terminando enero. Estamos ya a 21 de enero. Y entonces tenemos... ¿Cuál fue? Esta de aquí. Esta. Sí, no mentí. Esta no es. Esa fue... Bueno, sí, esa es, pero es el... Es la otra. Acá está. ¿Cuál es? Esa fue la primera fotografía con la mente. ¿Qué es lo que observan? ¿Va cambiando de posición? Va cambiando... Gracias. Trae por colaborar y por ayudar. Va cambiando de posición. Enero. Junio. ¿Será en mayo? Junio. Julio, agosto. Septiembre, octubre, noviembre. ¿Va cambiando? Diciembre, y luego mañana. Es decir, tenemos que el sol pongamos el extremo derecho. El extremo derecho. ¿Veis? Hay una posición límite... Hay una posición límite... Límite del sol sobre el horizonte al atardecer. No tengo la de marzo, no tengo la de marzo, ni la de septiembre, porque estuvo nublado en ambos días. Muy nublado, no sabía nada sobre el horizonte. No sabía, no sabía ningún puntito luminoso. Y tenemos otra posición extrema. De lado izquierdo. Posición límite. Vamos a ponerle entre paréntesis derechas. Y acá sería una posición límite... ¿Quién sabe qué estoy escribiendo ahí? La izquierda del sol sobre el horizonte al atardecer. Lo interesante es que si el año pasado fui muy flojo, no me levantaba yo tan temprano, como otras veces. Hoy volví a hacerlo. Y hoy pude tomar la foto al amanecer. Tengo fotografías que he subido al centro de la internet del amanecer a lo largo del año. Y lo que observamos no es, vamos a decir, lo equivalente. En junio tengo la posición al amanecer del sol al extremo izquierdo. Y en diciembre tengo la posición al extremo derecho, al amanecer. Y cuando volteo hacia el otro lado, hacia el atardecer, tengo también las posiciones equivalentes de junio y de diciembre. Yo podría suponer que sí pudiera considerar esta distancia. Y estábamos hablando, en la clase pasada, de cantidades. Y hablamos de cantidades fundamentales. De cantidades fundamentales hay tres distintos. La longitud, la masa y el tiempo. Bien. Si yo mido la longitud entre estos dos puntos rojos, entre el de diciembre y el de junio, podría yo, tal vez, determinar la mitad de esa longitud. De esa. Y voy a intentar hacerlo con un instrumento de medición. Necesito medir con algo, de modo que lo pueda yo tomar a la mitad. Hay varias formas en las que puedo hacerlo. Por ejemplo, puedo tomar, arbitrariamente, voy a medir, por ejemplo, la longitud de... ¿De qué será? De este edificio y de esta posición del sol. Sería una unidad de longitud. ¿Cómo voy teniendo la mitad? Doblo mi medidor a la mitad. Y ya puedo saber dónde estaría el punto medio de esta longitud entre este punto arbitrario y este otro punto arbitrario. Tengo esta longitud y aquí tendría yo un medio de esa misma longitud. Entonces, con esto, pude, con este pedazo de papel, pude hacer una medición de longitud. ¿Correcto? Voy a usar otro instrumento que me permita medir la distancia o la longitud, sinónimo de longitud-distancia, entre este punto y este otro punto sobre el horizonte. Y para eso traje una cosa que me pueda ayudar a medir. Tiene aquí unas rayitas y unos números. Puedo tomar esos números. Y anoten, me da 94 rayitas. Entonces, entre este punto y este punto en la imagen, tengo 94 rayitas. La mitad de 94 es, ¿cuánto? 47. Entonces, lo pongo en 47 y puedo determinar que el punto medio de esa longitud es 47. Tenemos que poder tener acá. Ahí está, ahí está, ahí está. En esta posición, estaría la mitad de la longitud entre 12 diagonal 14 y 6 diagonal 14. ¿Correcto? Aquí podría yo poner, como no tengo la imagen del fenómeno real, diríamos algo que yo hubiera podido ver, y a eso le llamo evidencia, aquí es algo que estoy imaginando, donde estoy imaginando que podría estar el Sol, ¿en qué día? ¿Cuál es la distancia entre este 12-14 y este 6-14? Entre 6 y 12, la diferencia es 12 menos 6. 12 menos 6, 6. ¿La mitad de 6? 3. Entonces, tendría que ser, ya fuera 6 más 3, con 12 menos 3. ¿Correcto? Entonces, sería 0-3-14. ¿Correcto? Porque estoy hablando del diagonal 14, no del diagonal 15. ¿Bien? Bueno. 0-3-14. Eh, híjole, sería interesante, observar lo que sucedió. Ya estaremos trabajando sobre eso mañana. Aquí tenemos la otra sesión de clase de la semana, los viernes. Entonces, 0-3-14. Si estos son fechas, esto sería junio del año 2014. Esto es diciembre del 2014. ¿Esta fecha cuál es? Marzo del 2014. ¿Correcto? Ahora, también observo yo que 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 9, 10, 11, este de aquí, y luego 12, el 14. Entonces, tenemos un intervalo de, del 6 al 12. ¿Qué cosas? Pelotas, elefantes, meses. ¿Qué es eso? Vamos a ver después, ¿qué es eso? ¿Qué son los meses? Pero, le podemos llamar tiempo. Entonces, podríamos suponer que lo que mencionaste, el mes, fuera una unidad de tiempo. Bien. Aquí podemos decir, las unidades de la unidad, tú puedes decir, hoja de papel. O rayitas que puse yo con el instrumento aquel de la cartita amarilla. Bueno, el mes es una unidad de tiempo, y el tiempo es una cosa que no la puedo ver. De hecho, tampoco la puedo sentir. Pero la puedo percibir, lo puedo percibir de alguna manera. Y hasta lo puedo ver. Ustedes decidieron, mencionaste arbitrariamente, que lo miramos en unidades llamadas meses. Mes. Que son estos números. 5, 6. Es más importante, aquí, de este punto, hacia la derecha aumenta. Y luego de la derecha, no sigue aumentando hacia la derecha. El 6, el 7 no está acá. Ni el 8. El 8 está, así se regresan, hacia la izquierda. El 8. El 9, y como yo acá encuentro el 11, yo supongo que el 9 y el 10 deben estar por aquí en medio. ¿Correcto? De hecho, yo podría suponer, si aquí es 8 y aquí es 11, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿3? ¿Qué podríamos suponer entonces? ¿Dónde estaría el 8 más 3? 11. ¿La mitad? 5 y medio. ¿Sí? Ok. Aquí quizá correspondería, quizá correspondería al 09, 14. ¿Cuál es el 9? Dentro de esas unidades llamadas meses. Estos números tienen nombres, ¿no? También. El 06 es junio. El 05 es mayo. El 08, agosto. El 03, marzo. El 09. ¿Eh? Siempre. Siempre. ¿El 01? El 11. Noviembre. Y el 12, diciembre. Ok. Yo lo que veo entonces que de mayo a junio, el sol, la posición a la tercera, se recorre hacia la derecha. Después de junio ya no se sigue remorriendo hacia la derecha. Julio debería estar para allá. ¿Dónde creen que estaría julio? ¿Eh? ¿Dónde está mayo? Aquí también estaría hipotéticamente. Hipotéticamente. Hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Vemos aquí, tenemos la fotografía del sol al atardecer en, decíamos, en julio, que sería el 7. ¿La tenemos? No. Pero estamos imaginando que podría estar ahí. Esa imaginación, dentro de esa cosa que no entendemos todavía, no la hemos llamado tiempo, algo que decimos sin saber, pero lo decimos imaginando que va a suceder, ¿cómo lo llamaríamos? Somos pitonizos. Un augurio. Somos dioses. Podemos predecir el futuro. Predecir, decirlo antes de que suceda. O podemos pronosticar, o sea, adelantar un conocimiento. Un ignorante es el que no conoce. Es la misma raíz, gnosis. Prognóstico, prognóstico. De hecho, cuando van al médico, se sienten muy mal, llegan con el médico, el médico lo previsa, y les hace un diagnóstico. No, esto es fatal. Bueno, ¿y qué cree que me vaya a pasar? El médico hace un pronóstico. Le llaman prognosis, incluso. No llaman prognóstico, le llaman prognosis. Hace una diagnosis, luego hace una prognosis, y luego llaman a forense. Bueno, al final de mucho tiempo, todos vamos a tener que ser revisados por el último médico. El último médico que nos va a revisar va a ser el médico forense. Bien, ok. Nos recibe primero un ginecóptetra y nos despide un forense. Ok. La hipótesis es un pronóstico. También le podemos llamar una predicción. Y de hecho, por ahí antes a quienes se hacían predicciones, le llamaban profetas. Y lo que hacían eran profecías. ¿Puedo hacer una profecía? El sol se va a ver en julio en esta posición. ¿Tenemos poderes sobre humanos? No. Empezamos a observar que hay un cierto movimiento, cambio de posición de algo, llamado sol, una luz, un horizonte. Que también antes la vemos en otras posiciones. Y respecto al horizonte. Pues dije que lo puedo ver cuando amanece, lo puedo ver del otro lado, en la misma posición. Y entre esta posición en un día, y esta posición en el otro día, ¿dónde está? Por ejemplo, el 12-14, al amanecer está allá, y al atardecer está acá. Entre esta posición al amanecer y esa posición al atardecer, ¿dónde lo veo? ¿Dónde lo veo? Allá abajo. Ves más allá, no sabes pronósticos, sino que te haces otras visiones, no sé qué. ¿Qué más haces para hacer esas visiones? Yo no fumo ni trabajo. Bien. ¿Dónde vemos esa cosa brillante o el sol? Entre el amanecer y el atardecer. Arriba de nosotros. Por cierto, exactamente arriba de nosotros. En diferentes meses. O sea, ¿han observado? Háganlo a partir de hoy. Bueno, sí, a partir de hoy. Después de que salgan de clase. Antes de que entren a la clase de las 12. Fíjense sobre ustedes si está exactamente arriba el sol. O si no está exactamente arriba. Arriba, algunos amigos nuestros, anteriores. Creo que fueron a la vez. Le llamaron Semit. Al punto que está exactamente arriba de nuestra cabeza. Sobre el cielo. En el cielo la posición es exactamente. Vertical. Vertical. Sobre nuestra cabeza es el Semit. Allá. Allá vemos. Algo. A lo mejor no está el sol exactamente arriba. A lo mejor está en alguna otra posición. Pero podemos pronosticar o predecir. Y si hace una hipótesis de que en el 07 quizá en el 14 el sol siguió en esa posición. Bien. Luego tenemos el 8 en agosto. Luego fíjense. En septiembre se viene hasta acá. ¿Se dan cuenta además de ese esa diferencia? Entre cada uno de estos números, entre cada mes la posición del sol va cambiando a ver si se desplaza longituds más grandes en tiempos iguales. Sobre el horizonte se desplaza al atardecer en meses diferentes intervalos más grandes o más pequeños. Número uno. Parece que el sol se mueve. Y no solamente porque al amanecer lo veo en un lado y al atardecer lo veo en el otro y en medio lo veo en medio. Sí, pues está cambiando de posición. ¿Se está moviendo? ¿O no? ¿Sí? A ver, ven. Otro voluntario. Voluntario. Párate aquí. Bueno, ahí. No te pares aquí porque no te lo puedo parar aquí. Ahí. ¿Correcto? ¿Está pasando algo? Se está aburriendo. Si hacemos esto, ¿qué sucedió? Cambio de posición. Cambio de un punto a otro de hay una longitud entre donde estaba inicialmente a donde está ahora. Y luego puede suceder que esté en otra posición. Igual puede suceder que está en esta posición, luego en esta, luego en esta, luego en esta, luego en esta, hasta allá. Y siga, y siga, y siga. Y mejor regresate porque si no te vas a perder lo que sigue en la clase. Se me preparó. En ningún lugar. Entonces, el sol, a través de que cambia de posición, parece que se está moviendo. Aquí parece que te estabas moviendo. Te estabas moviendo, ¿estabas cambiando de posición? Sí. El sol cambia de posición. ¿Se mueve? Ah, sí, ¿de cuál fumaron? Díganme. O no sé si son mis anteojos y entonces estoy viendo diferente. A ver, póntenos a una forma, vas a ver, no, vas a ver la cuarta dimensión. ¿El quién? ¿Están cambiando de posición? Sí. O está siempre en el mismo lugar. Sobre el horizonte, sobre esta línea horizontal. ¿Estás siempre en el mismo lugar? Está cambiando de posición. ¿Por dónde? Es más, antes de que haya luz en un día, pues está oscuro, por supuesto. Bueno, si tiene una lámpara o una luz, no va a estar oscuro, oscuro, va a estar un poco iluminado, pero no por luz natural. Va a ser artificial o antropogénica, o sea, hecha por los humanos. Podemos llamarle androgénica, hecha por el hombre, genogénica, hecha por la mujer. ¿Sí? Entonces, pero antes de eso, está oscuro, cada vez está viendo un poco menos oscuro y de repente vemos la cosa brillante allá. Bueno, más bien, después de este dibujo, allá. Aunque geográficamente, sí, de donde estamos, el sol, ¿dónde lo vemos al principio del día? Vean, asoménse hacia las ventanas y de donde se ve que viene la luz que recibimos del sol. Enfrente de ustedes o detrás mío. Quiere decir que debería haber tenido las fotos de la amanecer y no de la tarde. o volteamos el salón. Ok. Entonces, el sol al amanecer respecto a nosotros, físicamente, de aderidas aquí, en la mañana, al amanecer, está de aquel lado y al atardecer, está de otro lado. Y en el inter, en el medio, está en alguna posición por aquí. ¿Cómo lo llevamos al lugar por donde vemos al sol al principio en el día? ¿Cómo? ¿Cómo le decimos? ¿Cómo era? No la muletilla esa de cuando uno no se acuerda o se le traba el discurso. Que dice, bueno, ¿qué iba a decir? ¿Por dónde sale el sol? No me acuerdo. Ya lo dijiste. ¿Cuánto? Sale por el este o el oriente, también le llaman así, ¿no? Que sería respecto a donde estamos realmente nosotros, hacia atrás del pisaje. ¿Por eso? Atrás de aquella pared, hacia allá vemos el sol, hacia el este.